Big Apple Omar, algo anda mal Preciso algo de la previa Remarija, tomo todo lo que venga No me importa una jet, no me importa una mierda Se me acerca la mesera, dice manzana, pedí todo lo que quieras Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados Los chajos coronados y la mente es picao Se anda diciendo el que manzana está pegado Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados Los chajos coronados y la mente es picao Se anda diciendo el que manzana está pegado Vivir sencillo, pero bien pillo Conmigo de borracho, las guachas van hasta el piso Yo estoy sin compromiso, y como siempre estoy activo Un alto que se me pega porque sabes que el perro se hace duro Sin disimulo, tirando los pasos prohibidos o seguros Acá que no baila, que se quede viendo al bruno Y si no hay jugo, se toma puro Y tomamos del pico, 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 quedamos hasta el pingo, pingo, pingo. La beba y los changuitos, to, 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 bailando pegaditos, to, to, to. Y tomamos del pico, 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 quedamos hasta el pingo, pingo, pingo. La beba y los changuitos, to, 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 bailando pegaditos, to, to, to. Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados. Los chajos coronados y la mente es picao. Se anda diciendo el que manzana está pegado. Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados. Los chajos coronados y la mente es picao. Se anda diciendo el que manzana está pegado. Y tomamos del pico, 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 quedamos hasta el pingo, pingo, pingo. La beba y los changuitos, to, 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 bailando pegaditos, to, to, to.